de este problema tan grave como era la pandemia otros por incapacidad política de mandantes no lograron tener por lo menos para y bajar el nivel de muertes por este por esta pandemia como pasó en ecuador en ecuador todavía hay un problema grave de no vacunaciones son mínimo debe tener 11 millones 900 mil personas vacunadas y creo que recién con segunda dosis van 400 583 mil todavía es proceso esperemos esperemos que un cambio de gobierno y sin tener un tema político internacional pueda venir cualquier vacuna que venga importante es que él salga a la gente acá se ve si es de un lado del otro grupo y si es el grupo que no es en la línea del país entonces no se le compra la vacuna y eso creo que es no tener conciencia a nivel de la gente y lo otro el tema rural el tema de seguridad alimentaria el tema de soberanía y seguridad que decimos en el país es complicado hoy actualmente el último dato que tenemos en el sector rural incrementó y estamos con 47.9 por ciento de pobreza por ingresos hoy hay que medir mucho bien hay que medir bien este tema porque el tema de ingresos es que la gente lo que logra abastecerse de alimentos en las zonas rurales de compra de insumos de medicina y lo demás hoy hay 47.9 por ciento de personas en pobreza en las zonas rurales no incrementando totalmente la diferencia también se ve afectada de lo que estuvo en disminución los años anteriores del gobierno que salió incrementó y con la pandemia se agudizó problemas que tienen el sector rural y que no ha habido política clara en cuanto al efecto de amortiguar por lo menos el tema de la pandemia hay un tremendo que precios de los alimentos que han bajado un ejemplo es el precio de la leche la gente aquí de 42 centavos que está un precio de sustentación se le compra al agricultor 12 centavos 15 centavos de litro cuando el costo de producción de leche es 32 33 centavos y la gente por no quedarse porque es un producto perecible está casi regalando su producción y desestimulando totalmente la producción y el abastecimiento de leche que es uno de los alimentos importantísimos en la dieta de los ecuatorianos un momento si aumento de los precios de los combustibles que se está dando cada semana aquí en el país no no eso no ha subido por más de una década hoy sigue subiendo el diésel que es el combustible de mayor uso en el sector rural hoy ya está casi duplicado y eso hace que los costos de transporte de alimentos es tan alto que con los precios bajos que están en el mercado la gente mejor deja el producto en el campo por último a veces se necesita que los gobiernos también tengan un enfoque medio más humanizado que políticamente políticamente en beneficio personal el dinero que se sacó que se que vino de deuda externa se dedicó no a medicina aquí en el ecuador no se dedicó a medicina no se dedicó a mejorar las dietas de los colegios en las escuelas en mejorar la agricultura el dinero que vino del fondo monetario se destinó el pago de deuda externa de deudores del país que orgullo dicen que ha subido que ha bajado el riesgo país sí pero el riesgo del país para los acreedores pero para la gente hubo un problema grave de ni siquiera había vestimientos de seguridad en los hospitales cuando esto hace 10 años no era así eso es un poco el panorama y creo que si queremos decir cuánto se ha hecho en el país sobre ir contra la pandemia y apoyando al sector rural a la alimentaria creo que es muy poco esperemos que este gobierno que ingresa pueda hacer más de ellas acciones en beneficio de la gente gracias muchas gracias asambleísta vamos ahora con nicaragua que ha perdido ha pedido también la palabra nicaragua tiene la palabra buenos días agradecemos la oportunidad que nos brinda fao para este diálogo quisiera iniciar destacando que la asamblea nacional al lado del gobierno de reconciliación de unidad nacional hemos estado trabajando en sesión permanente nicaragua no decretó ningún confinamiento y se trabajó una estrategia muy singular de equilibrio entre la economía y la salud de tal manera que el parlamento nicaragüense ha estado debatiendo el tema de la pandemia medio ambiente ciencia y tecnología con el objetivo de la erradicación de la pobreza y llegar a hambre cero para esto hemos legislado fortaleciendo las políticas públicas del gobierno en el artículo 63 de nuestra carta magna deja expreso el derecho a la alimentación de las y los nicaragüenses hemos aprobado la ley de seguridad y soberanía alimentaria de tal manera que se sustentan las políticas públicas del gobierno donde tenemos un programa de seguridad y soberanía alimentaria que ha hecho el parlamento hemos garantizado desde el presupuesto general de la república la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria financiando diferentes programas de agricultura familiar economía circular de esta manera hemos estado incidiendo en el desarrollo de la agricultura a grupos como son los campesinos las pequeñas y medianas fincas y pequeñas y medianos negocios esto se ha realizado a nivel del territorio nacional hemos garantizado más de mil millones de córdobas para el programa usura cero programas donde el mayor porcentaje son mujeres participando de tal manera que esto fortalece a las familias las familias desde el tema de la economía y la seguridad alimentaria hemos priorizado zonas como es el corredor seco en nicaragua de tal manera que hemos garantizado inversión en el sector del corredor seco en el en la costa caribe nicaragüense donde tenemos grupos pueblos originarios afrodescendientes hemos garantizado programas y proyectos reconociendo la cultura y reconociendo sus hábitos alimentarios hemos garantizado más de siete mil millones de ciudadanos desde el presupuesto general de la república para fortalecer la agricultura familiar los cultivos los cultivos de cada región entonces el parlamento nicaragüense al lado del gobierno de reconciliación y unidad nacional está en sesión permanente tratando de garantizar el derecho de la alimentación a los nicaragüense comprometidos también con fao para articular con el programa mundial de alimentos también la distribución de los alimentos como lo enfrentamos cuando enfrentamos los huracanes del iota y el eta en el sector del caribe entonces nicaragua y el parlamento nicaragüense se comprometen seguir trabajando aprobando un marco jurídico pero más allá del marco jurídico garantizar los recursos económicos para poder concretar los planes y programas que están basados en las políticas públicas de nuestro gobierno gracias muchísimas gracias ahora pasaría la palabra a honduras bueno buenos días a todos es muy grato para mí participar en este diálogo tan importante a la situación que nosotros estamos viviendo no solo honduras sino a nivel mundial les saludo desde honduras mi nombre es teresa cálix y de antemano muchísimas gracias por esta invitación eh como parlamentaria y como el frente parlamentario que dirijo desde honduras no hemos parado de trabajar en esta pandemia recordar que a nosotros también nos cayeron dos tormentas tropicales la eta y la ota que fueron un impacto muy grande para nuestro país basados en el objetivo basados en el objetivo y en el objetivo que nosotros como parlamentarios tenemos cero hambre dos mil treinta la pandemia y el plan de reconstrucción nacional aprobamos las siguientes leyes en el congreso nacional o sea como parlamentarios no hemos parado de trabajar porque tenemos un compromiso con honduras un compromiso con todos ustedes que nos apoyan con la corporación española y con todos los centros que a nosotros nos apoyan creamos la ley de auxilio al al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada en el año que estamos viviendo dos mil veinte dos mil veintiuno para nosotros ha sido un impacto demasiado grande junto con las tormentas eta y otra ley de aceleración económica y protección social frente a los efectos del joven diecinueve financiamiento a las gestiones de riesgo desastres y calamidades financiamiento a los productores del área rural que realmente con esto sí les diré que la parte rural de nosotros ha sido la más menos afectada porque aquí tenemos algo muy grande en honduras no se ha parado la economía por la parte rural y siempre decimos que si el trabajo el campo no trabaja la ciudad no come entonces hoy más que nunca lo tenemos comprobado que viene la alimentación del campo a la mesa así que el área rural de nosotros nos ha dicho presente y por eso estamos más comprometidos con la área rural en apoyarlo actualmente en la cámara legislativa estamos debatiendo las siguientes leyes estamos debatiendo la ley de agricultura familiar ley de empresas asociativas reformas al sistema reformas al sistema comprendido de leyes de por favor hay alguien que tiene el micrófono abierto la reforma de auxilio al sector productivo ante los efectos de la pandemia provocada por el cobi diecinueve proyecto de ley para la implementación de programas educativos en las zonas rurales a fin de fomentar la producción agrícola nacional y fortalecer la seguridad alimentaria en nuestro país como parlamentaria y representante del frente parlamentario contra el hambre en honduras mi compromiso es seguir impulsando leyes en beneficio de la seguridad alimentaria buscar el respaldo la para la ampliación de la alimentación escolar para todas las familias dadas las condiciones generadas por la de la pandemia y huracanes esta y otra para construir con el objetivo hambre cero dos mil treinta este es el compromiso de todos nosotros y como parlamentarios agradecer esta invitación para que sigamos trabajando con el apoyo de la fao y la cooperación española ya que hemos logrado muchos objetivos objetivos en conjunto muchísimas gracias muchísimas gracias ahora creo que ya se ha podido incorporar finalmente el diputado jambler melo así que si le parece le voy a transferir la moderación hamlet nos escuchas estás saludos a todos muy buenos días disculpa la tardanza que aquí hubo un problema con la conexión con el interés nos abrió la última hora si me permiten unos minuticos para incorporarme voy a cambiar de del móvil del móvil hacia la computadora me permiten ok entonces doy doy paso al al padre joao de brasil y después de tengo te cedo totalmente nada nada tranquilo el internet tranquilo padre joao tiene la palabra palabra y gracias jones 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 y socializo con ustedes la situación oa correlación de fuerzas en el congreso nacional a cámara y no conseguimos aprovar proyectos de interés popular del pueblo que va al encuentro para garantir la dignidad del pueblo cuando juntamos a oposición no conseguimos la ley de 140 votos de 513 votos lamentablemente el gobierno para obtener éxito en algunas votaciones destinó recursos no orzamento fuera emenda parlamentar para garantir los votos de su interés tenemos que reativar a frente no inicio de la pandemia de los desarticulados un poco entonces hoy estamos con una coordinación actualizada con todo un plan de trabajo de la frente parlamentaria de seguridad alimentaria tuvimos una pesquisa de la red de pensamiento en dezembro donde constatamos que los 211 millones de brasileños tenemos 116 millones casi 117 millones en una situación de inseguranza alimentar desde 117 millones tenemos 43 millones que no contamos con la cantidad suficiente para atender a sus necesidades una situación de inseguranza alimentar grave y tenemos casi 20 millones de brasileños en la fome y en la miséria 20 millones de brasileños infelizmente el brasil vuelto para el mapa de la fome no aún institucionalmente pero sabemos de la situación que estamos que no fue solo debido a la pandemia pero el desmonte de política de políticas y programas del gobierno bolsonaro en 2020 a pesar de la pandemia con trabajo remoto de los parlamentarios a frente parlamentarios participó por medio de nuestra coordinación de otros integrantes y de asesores de diversos fóruns debates online y movilización para impedir que prosperarse los ataques que a soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional ya vinieron sufriendo en Brasil desde el golpe dado a la presidenta Dilma además de eso en marzo de 2020 en marzo de 2020 presentamos en parcería con otros parlamentarios proyectos de ley transformando la ley ordinaria que dispone sobre medidas emergenciarias de amparo a los agricultores conseguimos aprovar por unanimidad pero fue vetada por el presidente bolsonaro era un proyecto de ley que garantía un auxilio emergencial diferenciado para agricultura familiar renegociación de las dívidas y un PA o programa de aquisición de alimento propio no en tiempo de pandemia solucionando también el endividamiento y así fue vetado en la entrega por el presidente bolsonaro lo que ahora en este año 2021 recuperamos el mismo proyecto de ley con los mismos objetivos aún no fue votado por la Cámara Federal del apoyo a agricultura familiar en tiempo de pandemia y una acción que votamos también fue el auxilio emergencial en valor de 600 reais pero que duró hasta dezembro ahora tengo un auxilio emergencial de 150 reales 150 reales es irrisorio da poco más para adquirir un boljón de gas botija de gas vamos terminando sí entonces lo que que nos enfrentamos es una ameaça al programa nacional de alimentación escolar de alimentación escolar en iniciativas que está desarticulando desmontando embora nos votamos también la Cámara a posibilidad de las escuelas comprar los productos de agricultura familiar este tem iniciativas eh dos ruralistas para eh poder garantir un cartón alimentación um cartón que no vale nada se no for comprado da agricultura familiar então na verdade no Brasil a gente tem muito mais ameaça a segurança alimentar o desmonte de toda a estrutura começou com a extinción do concea a extinción do concea e assim desmobilizando todo sistema de segurança alimentar nutricional sustentable embora só para encerrar João Garcia eh eh nós tivemos algo importante nas eleições municipais que foi em 2020 quando conseguimos buscar um compromisso assinado de diversos candidatos a prefeitos e vereadores pelo menos em Minas Gerais conseguimos eleger eh quarenta e sete prefeitos sete e vinte e cinco vereadores comprometidos com a agroecologia vamos a vamos a terminar já porque senão nos quedamos sem espaço para os demais padre logo na plenária na plenária seguro que podemos ir a os detalles gracias obrigado só lamento as ameaças inclusive o avanço do agrotóxico obrigado obrigado melo hamlet de melo por favor estás já disposto para asumir a tuya a moderação parece que tengamos uma conexão hoje e a conexão nos está jogando malas passadas bueno vamos a ir con el ministro césar saboto mientras conseguimos ver si tenemos la conexão com hamlet minister saboto please you have the floor can you hear me thank you very much thank you greetings from san vincent and grenadines greetings from the caribbean the parliamentary front in san vincent and grenadines we have a very solid foundation based on the principle of consensus and we continue to boast in san vincent and the grenadines that we have a and a consensus between the government we are grappling with the problems with the vagaries of climate change and we now have upon us all the resultant implications of the covid 19 pandemic and for our brothers and sisters who have been following the international news recently we had the eruption of the la sofre volcano here in our country therefore issues of food security issues of food sovereignty are at the fore of our national discussion we recognize at this point that it will be extremely challenging for us to as a country achieve the goal to zero hunger by 2030 as noted in the sustainable development goals seeing that we have taken two supplementary budgets to the parliament of the country and we are witnessing the implementation currently of the supplementary budget to rebuild the agriculture sector in the aftermath of the volcanic eruption well eruptions because we had 32 eruptions and we are still not at a state of normalcy we want to ensure that food is available accessible and affordable in our country at all times i want to note as the director of the caribbean parliamentary front platform that in the in this year and continuing to next year we are going to work with all those fronts that are already established and for those member states of caribbean and the oecs that do not have parliamentary fronts as yet we are going to work with the fao other international organizations to ensure that we have these fronts up and running the final point i want to note is that we want to present at some point in time the model that has been developed in saint vincent and the grenadines not only to have a zero hunger agriculture initiative but to have a zero hunger trust fund we want the modality of the establishment of this trust fund that we have in saint vincent and the grenadines and the mechanisms for its functioning to be shared with the rest of the world since we consider it a best practice in saint vincent and the grenadines and in the caribbean thank you so very much and i will be listening for the rest of the meeting i know that uh the the chair for the the moderator is having some problems but lots of love from saint vincent and the grenadines may god richly bless you and thank you very much for the international support thank you very much thank you not alone i think that we have also a request from the uh caricom and for latino buenos días me está dando la palabra señor muy buenos días Muy buenos días a los colegas de América Latina y el Canadá. Y buenas tardes a nuestros anfitriones de FAO y de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cooperación Agencia Española de la Cooperación para el Desarrollo, por este espacio y este encuentro. Quiero agradecer la convocatoria al Parlatino que por mi intermedio renueva su compromiso con los acuerdos en la Cumbre Parlamentaria de Madrid de 2018. Mucho se ha dicho y no quiero ser reiterativa, todos somos conscientes que el mundo pre-COVID no estaba bien encaminado al logro de las ODS-2 y que si las cosas siguen como hasta ahora, lamentablemente la meta no la vamos a alcanzar. Siendo como son las cosas, Parlatino estamos muy enfocados en evaluar la dirección que van tomando las estrategias de reconstrucción socioeconómica post-COVID para avanzar hacia sistemas alimentarios más inclusivos, más sostenibles y más saludables. En este momento estamos muy enfocados en fortalecer nuestras alianzas y también en lo referente a la movilización de recursos de cooperación internacional para apoyar el trabajo de los parlamentarios. En este sentido quiero reiterar nuestro agradecimiento a las Cortes Generales de España y de AECID por el apoyo incondicional que nos vienen brindando en este tiempo a los parlamentarios. Quiero pasar ahora a comentarles los logros concretos que tuvimos en nuestro trabajo como miembros de Parlatino y las iniciativas que se hallan aún en tratamiento. Comenzaré mencionando dos hitos fundamentales del año 2020. Por un lado, la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. El agua como recurso vital para la producción de alimentos saludables es el tema central para poder contribuir a la producción de alimentos saludables. Está enfocada en el acceso, puntualmente esta Ley Modelo, al agua y al saneamiento como derechos básicos, derechos básicos y fundamentales para la dignidad humana. Y sus beneficios se proyectan en diferentes rubros, por ejemplo, la salud, el ambiente sano, la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, medios de subsistencia y muchos más objetivos puntuales que están en el contexto del COVID-19 y es esencial asegurar el acceso al agua de toda la población de nuestra región que es una de las más afectadas por esta pandemia que asoró al mundo. Hoy nos tiene que encontrar unidos, fortalecidos y atentos. Y necesitamos de ustedes. Necesitamos de aquellos países que tienen otra posición para enfrentar esta pandemia. Por el otro lado, destaco como trabajo de Parlatino la Ley Modelo de Cambio Climático de Parlatino con un enfoque en seguridad alimentaria y nutricional. Entendemos que los alimentos son la palanca más potente para optimizar la salud humana, la sostenibilidad ambiental en el planeta. Sin embargo, vemos que los alimentos amenazan actualmente tanto a las personas como al planeta por las técnicas de producción que no son sustentables, siendo todo un desafío, un gran desafío, poder proporcionar dietas saludables a nuestra población, alimentos sostenibles a la población mundial en crecimiento que enfrenta la posibilidad de futuras pandemias. Por ello debemos estar muy atentos y reitero, muy unidos. Esta transversalidad en el conocimiento nos fortalece y nos prepara en una posición mucho más fortalecida. En este mismo sentido, quiero señalar que en el 2021 nos planteamos la meta de sancionar la Ley Modelo de Pérdida y Desperdicios de Alimentos. Esa es nuestra meta para este 2021, con la asistencia de FAO, con el trabajo de FAO en forma permanente, con todo su expertise, su saber y su conocimiento hacia los parlamentarios. Con esta asistencia, esa Ley Modelo ya está en discusión y tendrá su debate y votación final sobre el segundo semestre de 2021. En el marco de nuestro plan anual, también en abril, presentamos regionalmente la guía práctica para los parlamentarios y los accesos... 30 segundos, senadora. Para que nuestros asesores tengan un trabajo en la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. Quiero mencionar para cerrar que hemos incorporado a la discusión en Parlatino una declaración de apoyo a las actividades en el año internacional de las frutas y las verduras. Y también que hemos pedido la participación en la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas, de los parlamentarios que somos, las herramientas y el puente entre las organizaciones, los estados y los ciudadanos. Muchísimas gracias y siempre a la orden y agradecida, a FAO, a la cooperación española, por estos espacios. En nombre de Parlatino, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con el tiempo muy, 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 muy ajustado. Tenemos dos intervenciones todavía. Creo que por fin tenemos conexión con Hamlet Melo y también tendríamos una intervención para Caricom. Caricom. Hamlet, rápidamente, si tienes ya conexión, tienes la palabra. Sí. Bueno, de nuevo mis excusas. Aquí en República Dominicana el internet a veces, al igual que en los países de ustedes, falla bastante. Le pedimos excusas a todos los honorables legisladores, a usted, Luis, a todos los distinguidos colegas. Colegas, ciertamente en República Dominicana, brevemente, estamos trabajando en lo que es dos leyes importantes, que es la ley de agricultura. Sí. Recupiéramos la conexión, Hamlet. Hemos perdido, hemos perdido el sonido, Hamlet. El micrófono está fechado. Hamlet, tu micrófono está cerrado. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Le comentaba que en República Dominicana estamos trabajando en este momento en dos proyectos importantes, como Frente Parlamentario contra el Hambre, que es la ley de huerto familiar, que es una ley que la hemos emulado de muchos países de ustedes que la han trabajado ya con mucha propiedad. Y agradecemos a los colegas diputados que nos han dado asesoría en ese sentido. Y conjuntamente con FAO, aquí el señor Rodrigo de FAO, República Dominicana, estamos trabajando para presentar en los próximos días la ley de agricultura familiar. Ese es el proyecto que estamos trabajando. Pero evidentemente que el COVID, como en todos los países de ustedes, no ha dado bastante fuerte con el tema del AMBER 0 en República Dominicana. Como Frente Parlamentario, lo que hemos hecho es que hemos estado apoyando al gobierno central para el tema de las vacunas. Aquí en República Dominicana, gracias a Dios y gracias al apoyo de la República Popular de China, hemos recibido alrededor de 3 millones de la vacuna Sinovac. Los próximos días estaremos recibiendo Pfizer. Y la idea es que podamos, para el mes de septiembre, haber vacunado alrededor de la mitad de la población. Hoy en día tenemos mil centros de vacunación y estamos trabajando en esa dirección. De manera que como tenemos el tiempo corto, vamos a dejar ahí lo que es la parte como República Dominicana y vamos entonces a continuar con la moderación que ahora le toca al señor senador, ministro César Sobato, de San Vicente y la Granadina. Senador, you have the word. Please, go ahead. Hamlet, en la desconexión que tuvimos, tuvo la oportunidad de participar el senador César Sobato. Perfecto. Pero creo que hay un representante del secretariado de CARICOM, el señor Brown. Entonces, pasamos la palabra al señor Brown de CARICOM. ¿Está presente? Tenemos al señor Brown conectado. Bueno, entonces, ¿cuál es la palabra al señor Brown de CARICOM? Al parecer no tenemos... Good morning. On behalf of CARICOM, it's just to... Mr. Brown is... The presentation was made by Minister César on behalf of CARICOM and Sir Vincent and the Granadines, so that Mr. Brown would not be presenting. Okay. Okay. Bueno, entonces, como ya vemos que el señor Brown no está disponible, al igual que el senador Saboto, vamos entonces a agradecer a todos los participantes que han tenido... No, Hamlet, Hamlet, nos está pidiendo San Vincent and Granadines el participar en representación de CARICOM. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la palabra. ¿Quién estará en el lugar de ellos? San Vincent? Ya participó el ministro Saboto. Sí, pero no sabía si querían, por parte de CARICOM, hacer otra intervención. Sí, él habló en representación de su país y del CARICOM. Y luego también de CARICOM. Okay. Perdón, Hamlet. Sí, pero muchísimas gracias a todos. Yo pienso que lo correcto ahora es... Don Juan, ¿tú quieres decir algo? No, 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 no. Perdona, solo disculparme por estas confusiones. Muchas gracias por su apoyo y le pido excusa a una vez más, a todos, por la interrupción del Internet. Bueno, los invitamos ahora a todos los colegas legisladores y a los participantes para que en la próxima mesa que vamos a entrar, recuerden que deben de salir y entrar a un link que le hemos enviado a cada uno de ustedes para que puedan participar. Y ya en esas mesas que se estarán iniciando los próximos minutos, ya podrán cada quien tomar los turnos que entiendan en los temas que le completan sus países. Yo pienso que lo más importante en este tipo de encuentro es que podamos emular las buenas prácticas de los diferentes países. Entonces, siempre agradecer a FAO por todo el apoyo, a Don Luis, a Bárbara, a Cindy, a todo el equipo de FAO, que siempre, siempre nos dan ese gran apoyo, ese gran acompañamiento para que como legisladores, para que como miembro de este Frente Parlamentario, y por supuesto, FAO, un papel permanente, podamos continuar haciendo los trabajos que hacemos en los diferentes congresos y, por supuesto, la política pública en los diferentes países. Pienso que el ODS número 2, hambre cero, es el objetivo que tenemos en común todos y, por supuesto, debemos de hacer, como dicen los mexicanos, y es echarle ganas para que en los próximos años, aún con el tema de la pandemia, aún el tema de la crisis post-COVID que vamos a recibir en todos los países, esperemos en Dios y esperemos que con el apoyo de ustedes, que todos son personas que tienen ya vasta experiencia, podamos, el tiempo perdido, recuperarlo en un plazo relativamente corto. Si alguien más quiere la palabra, por favor, puede en este momento solicitarla. Creo que ya tenemos en el chat el enlace para volver a la plenaria. Correcto. Entonces, vamos a pasar de inmediato a la plenaria para que podamos entrar todos y continuar. Cindy ya nos ha enviado la información. Y recordarles que ahí, al igual que aquí, ser lo más breve posible, sintetizar lo que son sus intervenciones.